Hola seguidores de La Ciudad al Día, un gusto poder comenzar este nuevo segmento junto a ustedes en donde hablaremos temas políticos y económicos de la coyuntura nacional. Mi nombre es Washington Almeida, empezamos. Hoy quiero comentarles algo que ha generado en estos últimos días bastante controversia y nos tiene a todos en un vaivén. Algo más o menos como esa cancioncita que dice Música por favor Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Esto es respecto a la defensa de la dolarización. Aquí te cuento. El pasado 22 de abril, la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, aprobó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. Hijo de perra, es lo más increíble que escuché en mi vida. Pero son varios los cuestionamientos que surgen a partir de esta ley. Por un lado, después de estar 21 años bajo este esquema monetario, recién les nace la necesidad de querer protegerla, blindarla, cuidarla a la dolarización, cuando en el año 2000 fue catalogada como lo mejor que le podía pasar a nuestro país. A nivel de requisitos para quienes formarán parte de esta Junta Notable, también dejan mucho que hablar, en donde el principal establece experiencia en el sector financiero. Esto sin duda alguna ya nos permite entender, aunque bien se menciona que tanto el Ejecutivo junto al Legislativo, es decir, el Presidente junto a la Asamblea serán los que terminen eligiendo a los miembros, sin duda alguna serán de la banca privada. Por otro lado, la autonomía del Banco Central, supuestamente para defender la dolarización, es argumentada por muchos analistas necesaria para evitar que los gobiernos de turno manejen irresponsablemente las reservas internacionales para la financiación del gasto del Estado. Entonces, si esto se quiere evitar, ¿cuál sería el fin de darle la autonomía al Banco Central del Ecuador? Tal vez una cuestión que ha pasado en estos últimos tiempos en el gobierno de Moreno, en donde se ha priorizado el pago de la deuda externa frente a la grave crisis sanitaria que hoy nos encontramos viviendo. Los cuestionamientos también son a nivel constitucional, ya que se quiere dar a esta Junta ciertas funciones o atribuciones que no pueden ser posibles, por una simple razón, la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 303 menciona claramente, la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras serán una competencia exclusiva del Estado Central, y serán instrumentadas por medio del Banco Central del Ecuador. No como aquí quieren pintarla, así nos la quieren vender, pero esto no podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué mejor no pensar en un directorio conformado por todos los sectores de la sociedad, con voz y voto? La propia academia, a través de sus facultades de economía o de sus institutos de investigación económica, los propios movimientos sociales, representantes de la banca, de las cooperativas, los subintendentes de bancos y economía popular y general, y conjuntamente tomen la decisión más adecuada frente al grave problema económico, sanitario, social que hoy en día estamos viviendo. No podemos permitir que unos cuantos angelitos, salvadores de la economía, den por sentada una verdad como absoluta, al creer que únicamente sus postulados son válidos frente a la economía. No podemos dejar que estos pobres y tristes y juegues... Este muchacho me llena de orgullo. Sigan queriendo manejar la economía a su poder para el beneficio de sus bolsillos. Esto es algo que tiene que acabar. La formulación de políticas es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad, ya que de esa manera se podrán saber cuáles son las necesidades que tienen todos y cada uno de los ecuatorianos, así como poder priorizar las necesidades y de esa manera ir satisfaciendo, desde la más importante en este momento, obviamente, salir adelante frente a la grave crisis sanitaria que estamos pasando. Espero que esta información te permita comprender un poco más cómo mismo va esta cuestión de la dolarización y a quién terminaría respondiendo la autonomía del Banco Central de Ecuador. Sin duda alguna, a los intereses de la banca privada. Este será el fin de Wakanda. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjame saber en los comentarios qué piensas tú sobre la dolarización y no te olvides que pronto seguiremos con más de estos capítulos. Nos vemos. Hasta la próxima.